Vecito, traigase un limbe para los dos Vecito, traigase un limbe para los dos Vecito, traigase un limbe que Juan lo preparó ¡Uh! ¡Llevo el bisel! ¡Aprendiste la lección! Animal, mi hermano, animal no, bruto También El bebe y bebe, bebe por él Y quiere que sepa que se bebe otras botes El bebe y bebe, bebe por él Y quiere que sepa que se bebe otras botes Dice que a su mujer, él la va a buscar Y mientras ya tomó, por ella va a tomar Dice que a su mujer, él la va a buscar Y mientras ya tomó, por ella va a tomar El bebe y bebe, bebe por él Y quiere que sepa que se bebe otras botellas El bebe y bebe, bebe por él Y quiere que se bebe, bebe por él Dice que a su mujer, él la va a buscar Y cuando le encuentre, con ella va a brindar Dice que a su mujer, él la va a buscar Y cuando le encuentre, con ella va a brindar Él llora como un loco Y si no bebe, se vuelve loco Él llora como un loco Y si no bebe, se vuelve loco Y si no le dan Él llora como un loco Y 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 llora como un loco Si no le dan de beber, llora, cuando le dan de beber Si no le dan de beber, llora, cuando le dan de beber Si no le dan de beber, excursión Si, si, escuchan pero al revés Es que esta mujer me esta volviendo la paz Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar ¡Gajaira! Si no le dan de beber, llora, si no le dan de beber, llora, cuando le dan de beber ¡Gajaira! Si no le dan de beber, llora, cuando le dan de beber Excursión Si, si Ahí va la boca, ahí va la boca ¡Gajaira! Si no le den de beber, 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 si al lado todo le doy Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar, vencer, voy a llorar Si no le den de beber, si no le den de beber, si ahora todo le doy Que si aprendiste la lección animal, te dije que animal no, fruto también Yajaira, tranquila, tranquila, tranquila Aunque yo no tengo problema con nadie Esto pago saco el mundo Perdón